Ya, antes de eso, ¿cuál sería el mayor riesgo que corre la ley o cuál es el mayor abuso? Porque hablábamos al principio del programa del abuso que se hace de los recursos legales, que ya conocemos también que en el sistema de justicia que tenemos, se entrampan los procesos por diferentes amparos que interponen los abogados, por la misma ley que lo permite. En este caso, ¿cuál sería lo más grave que va pasando? Mira, en este caso es la utilización de los medios. Esto es como un bisturí en manos de un cirujano sirve para salvar la vida a un paciente, pero en manos de un delincuente es la muerte del que muere, ¿no? Es la muerte. Entonces, este es el problema, que esta ley puede ser en manos de la víctima algo muy maravilloso, pero en manos de la que finge ser víctima, abusando, como te digo, del sistema. Y en este caso estoy hablando concretamente de Ana Lucía Alejos Botrán. Puesto que tuve una relación cercana con ella hace muchos años, yo puedo decirte con toda seguridad que ella es una mujer que representa tan excelentemente el papel de víctima, que todos hemos caído en creerle. Yo me reconozco que caí y te cuento que la ayudé hace varios años. Cuando ella fue del conocimiento de todo el pueblo, sacó las fotos donde estaba totalmente golpeada porque decía que había sido abusada por su ex marido, el señor Rafael Castillo. Entonces, en ese momento yo la ayudé, yo le creí, yo la apoyé. Y me vengo a dar cuenta que todo ha sido un teatro porque después de 12 años que ha estado en contra de él y le ha puesto 50, más de 50 juicios. ¿Cuánto nos han costado al pueblo de Guatemala 50 juicios en el sistema legal? Recientemente, hace un par de meses, porque ahora sirve al propósito de la señora con su siguiente víctima, ha desistido totalmente de los 50 casos. Cuando ella denunció violencia sexual, abuso sexual hacia ella, hacia su hija, violencia y maltrato. Sí, yo creo que deberían los señores diputados del Congreso ya empezar a estudiar una ley que pretenda o que haga que la persona que denuncia falsamente o con propósitos espurios, haciendo gastarle al Estado tanto, o como en el caso de ella, que se ha dedicado a la tarea durante estos 12 años de tirarle al gobierno y al sistema legal. Está socavando nuestro sistema. Bueno, entiendo aquí el sistema de justicia, ¿cómo es que funciona en el caso de esta ley del femicidio, que me imagino que es hacia donde se ha pegado este tipo de casos? ¿Dónde están los fallos y cómo es que deberían hacer los diputados ese tipo de enmiendas? ¿Sabes cuál es el problema? Es el abuso, como te decía, de la ley, a favor de la manipulación de lo que uno quiere conseguir. Y lamentablemente... ¿Cómo evitarlo? Pues precisamente por eso te digo, en el caso en donde una persona como Ana Lucía Lejos Botrán durante 12 años está constantemente acudiendo a los tribunales de justicia y utilizando los medios para hacer su caso ventilado a través de los medios, después de 12 años con una acusación tan grave como es el maltrato y la violencia intrafamiliar, viene 12 años después porque hizo, según me dicen, un acuerdo económico con el exesposo a quitar y desestimar todos los casos. ¿Deberían los diputados estudiar una ley que diga que en el caso que haya un desestimiento después de utilizar tantos recursos del Estado, deba de pagar las costas procesales? Porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Luis? Estamos utilizando la ley, como te digo, para temas espúricos, para poder hacer una vendetta porque yo fácilmente, cuando ya conseguí lo que quiero, entonces ya dejo, desestimo y ahí muy tranquila. Y fue mi medio. ¿No se compara eso con el ramo civil, digamos, normal que pudiera haber en cualquier otro juicio? ¿En este sistema legal que tenemos en nuestro país? Mira, como tenemos tan poquito tiempo, tú me lo has señalado, este es un tema que podemos platicar por horas y horas y con mucho gusto. Así como me has invitado esta vez, yo puedo volver a regresar. Pero ahorita lo que a mí me interesa es volver a tomar, sobre todo porque ya en cuatro días se cumple, como te digo yo, los cuatro años de esta ley, volver a tomar esta bandera para prevenir realmente a nuestro sistema de diputados para que se evite este tipo de cosas. Yo te voy a señalar rápidamente cómo es que se puede manipular, contestando tu pregunta, el sistema de justicia a través de los medios. Probablemente estoy leyendo todo eso, estoy horrorizada. El léxico que se está utilizando ahí, utilizando mi nombre y mi cara, es un léxico que yo jamás utilizaría. Ante todo, soy una dama, especialmente en una cuestión que sea tan pública. No voy a avergonzarle a mis hijos en algún momento para que ellos tengan que leer que su mamá se está expresando como que si fuera una persona que no tiene ningún tipo de educación ni ningún tipo de clase, ¿verdad? Ante todo, tengo que ponerle el ejemplo a mis hijos y tengo que cuidar mi imagen ya que... Las cuestiones que la cerota de la Marlene oye y pasa como que si fuera... Su papá lo trata de ir a un cerote para que... No está Dan, según los que hace antes de la chava, me informa, ¿no? Pues, y alba, entonces me la plancha, pero anda a plancharlo por todos lados. Incluso, Dan a mi hijo de la lucha y que hasta le han hecho que le hicieron mierda al apartamento. Los de Milenio, para él, dice que sí, que se entraron y que fue porque a Dan a chocó a no sé qué. Entonces, pero incluso, pues, o sea, se le dijo, pues, la dama y a él se trató de planchar a los luches. Que le ofreció vibradores para que... ¡Mierda! Ya veamos si ella está aquí y... Y algunos de ustedes tienen una palbita así y... No, la gran, eso es una gran puta cerota. Estudiendo de que era un viejo hijo de la gran puta, que él había matado a su mamá, que se tenía que ir a poder ir a la cárcel y que se le iba a pisar y que en la cárcel eso se merecía, que no se merecía. Y eso como le hace algo para quitar. Papá es un viejo de la gran puta. Viejo cerote, viejo hijo de la gran puta. Malnacido cerote, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Qué? ¿Qué es? Entonces le dijo, mire, le dijo. Porque entonces yo cuando ya me di cuenta que me había llevado a pescar nada más solo me liqueé bien así como diciendo a la puta. Entonces dile y le dijo, mire, yo no voy. ¿Vos hiciste su cara, ¿vale? ¿Vos no me da? No yo. Bueno, entendemos que puede haber situaciones que no es tan fácil escuchar o ventilar en radio, pero pues María Mercedes creo que nos hemos acercado a esta intención de reforma. Sorprende de alguna manera porque solo son cuatro años de esta ley que pretende defender a muchas mujeres y sacar adelante una situación que se ha recriminado en la sociedad y es precisamente el violentar al sexo femenino. Por eso, pues creo que este tema deberá seguirse debatiendo mucho. Es importante y es aquí donde entra, pues sí, los diputados, porque son los que legislan y los que podrían hacer las enmiendas. Me da la impresión que se empiece entonces a abrir un debate, una discusión, que si bien es cierto que es aún un momento temprano, pero podría ser una de las fallas de la ley que dejaron y que no previeron. Claro que sí, porque esto sucede en todos los ámbitos, pero volviendo a este caso en particular, la forma de prevenirlo, porque ya sabemos que el pasar una ley toma su tiempo, pero la forma de prevenirnos es precisamente no dejarnos utilizar falsamente por personas que asumen y dicen ser víctimas y realmente no lo son. Porque ¿qué va a pasar cuando el día venga que realmente una víctima denuncie su caso? Ya no nos van a creer, Luis, ya no nos van a creer. Pero no es obligación de los jueces darles seguimiento a cualquiera que sea el caso. Es que ahí es en donde está. Tenemos que hacerlo a través del sistema legal que tenemos, pero no permitir que una persona como Ana Lucía Lejos Botrán venga y arremeta contra jueces. Tú sabes que hace muchos años arremetió contra el exmagistrado, que lo tuvo en el 2003 con una acusación de acoso sexual que después definitivamente no se le pudo comprobar porque no era cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estamos abusando constantemente de la ley a través de utilizar medios, a través de utilizar y hacerse una bandera de víctima que no es y que ella la cumple muy bien, entonces, ¿dónde quedamos las mujeres que realmente hemos sido violentadas? Pues serán situaciones que deben encontrarse de una forma legal. Me imagino que eso es lo que se hará. ¿Hay algún acercamiento ya con diputados o con legisladores para ir contemplando estas enmiendas? No, no. Yo me imagino que nadie lo ha hecho, pero por eso yo lo vengo a hacer público. Para que realmente empecemos a movernos. Las mujeres que sí realmente hemos sido violentadas, ¿verdad? Y nos unamos y pidamos que casos como este no se dejen ventilar por los medios, sino que a través de los jueces. Bueno, pues muchísimas gracias, María Mercedes. Hemos acercado este tema con el interés del planteamiento que usted hacía inicialmente. Así que la ley de femicidio aprueba, podría decirse. Muchas gracias y estaremos en un futuro contacto. Claro que sí, Luis. Gracias a ti. Gracias, amigos. Con esto concluimos. Vamos a su Noticentro SN, el Noticentro de esta tarde de viernes. Con permiso.